Marcos Sugaomo vuelve a las filas del Melilla Baloncesto. El club presidido por Jaime Odey hacía oficial esta mañana la llegada del escolta madrileño, un viejo conocido de la afición que ya jugó durante dos temporadas en el decano de la LEP y que llega del club baloncesto orense, equipo que ha conseguido el ascenso en oro la pasada campaña. Se trata de un escolta con gran potencial físico, capaz de coger las riendas de un equipo y ejercer de base, situación que podría afectar en minutos a la participación de Pelayo Larraona al base local. 192 metros de altura, capaz de promediar 8,5 puntos por partido, con cerca de un 40% de acierto desde el perímetro. Mucho músculo, calidad e intensidad en defensa llegan de la mano con el escolta madrileño, uno de los mejores exteriores de la Liga y que junto con Sonseca o Sabat hacen de este proyecto uno de los más ambiciosos de la próxima Liga. Si ya tenía responsabilidad Alejandro Alcoba en años anteriores, en esta ocasión tiene jugadores para estar entre los cuatro primeros y aún faltan tres fichas para completar el equipo.